Con el gentil auspicio de Presentan El Tiempo Hola queridos amigos, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que se espera un día con cielo cubierto y con tubasco débiles alcanzando una temperatura máxima de 6 grados y una mínima de 4. El Parque Nacional Torres del Paine el día de mañana se encontrará con el cielo nublado con tubasco débiles y vientos de entre 40 y 60 km por hora. La temperatura máxima será de 10 grados y una mínima de 5. TAPSA da la bienvenida a las operaciones del servicio marítimo en Puerto Yungay, Caleta Tortel, Puerto Dena y Puerto Natales. En una iniciativa en conjunto de las regiones de Aysenia y Magallanes, ahora usted puede viajar en auto desde Arica a Punta Arenas pasando por la fascinante carretera austral. Conozca horarios, tarifas y tramos en TAPSA.cl. TAPSA, líder en conectividad. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Natales que tendrá un cielo nublado por la mañana con tubasco débiles que se transformarán en lluvia débil hacia la tarde, alcanzando una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 5. Nuestra ciudad de Punta Arenas el día de mañana esperamos un comienzo del día con cielo nublado y tubasco débiles durante la tarde que se esperan lluvias. Una temperatura máxima de 6 grados y una mínima de 3. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Recasur del Co-Center. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom de Recasur del Co-Center ubicado en Zona Franca. Finalizamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Williams que el cielo se encontrará nublado con tubasco de agua nieve y se espera vientos de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima llegará a los menos 2 grados y una máxima de 2. La península antártica chilena el día de mañana se presentará con el cielo al comenzar el día nublado ocasionalmente con nubosidad parcial, variando a despejado hacia la tarde, alcanzando una temperatura mínima de menos 9 grados y una máxima de menos 4. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde ubicada en Boríes y 990. El Santoral para mañana nos recuerda a Fermín. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Con el gentil auspicio de... Presentaron El Tiempo ¡Suscríbete al canal!